En el vídeo de hoy te reto que dejes tu like con los labios en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reta de este vídeo son 5000 likes y dicho esto, adentro vídeo Muy bien a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Duki, hola Duki Hola Kiron Y en el vídeo de hoy nos vamos a meter dentro de una cosa muy interesante Duki ¿De qué? ¿De esa mesa de crafteo? De esa mesa de crafteo que nos está mirando tan sonrientemente y sacándonos la lengua ¿Nos está vacilando? Nos está vacilando Duki, ahora aquí tenemos que escoger Mira, 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 hay un montón de cofres, cada uno con un kit distinto Y tenemos que elegir un cofre para meternos dentro de la mesa de crafteo Este para ti ¿El Luby? Sí, no, pero usted tiene manzanas de oro Dios, 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 yo quiero este, yo quiero este 100% ¿Cuál quieres tú? Me he robado este Dios, pues yo me voy a quedar este, tú verás Este, ¿cuál era el jarro? Ahí está Este para mí Madre mía lo que yo tengo, madre mía Mira, tú ve esta flor, ve esta flor, mira, no te muevas, no te muevas Toma Ni se te ocurre, pues toma No No, has perdido las cosas Kiro, Kiro, Kiro en mi casa, Kiro Duki has perdido la flor, has perdido la flor No, la flor no se ha caído que la has visto, me la has robado tú No, te lo prometo, te lo prometo ¿Vas a tirar mi flor? Se ha caído tu flor Kiro 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 Lo siento Pues ahora voy a buscar, a ver qué encuentro Ya me rule Keep in control y true Altym set, altym set day Se ha perdido tu flor, Duki Pues ahora me quedo con este, con este Toma Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Una, pocata Adiós, adiós Vamos, vamos contigo Flacata, te la lengua Vamos, Duki, vamos, Duki Que empieza Adiós, que hay aquí un montón de cofres ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿De la que pone? ¡De la de tu golden apples! ¿Qué? ¿Dónde, dónde? ¡Eh, tengo una! Tengo un... Dios la suerte, chaval No puede ser, ¿verdad? Dios la suerte, Dios la suerte ¡Hala, hala! ¡Armadura, armadura! ¿Qué dice? Un casco de diamante Unas botas de hierro ¿Qué dice? ¿Cómo tiene tanta suerte? Unos pantanos de diamante por aquí ¿Qué dice? No puede ser A ver qué más hay No encuentro nada A ver qué más hay por aquí ¡Uh! Unos zapatos de diamante ¡Eh! Me ha robado, son míos No, sí, hombre, claro Unos pantanos de hierro No tengo nada más ¡Eh, eh! Me está robando mi cofre No, no, no te estoy robando nada ¡No hay nada más! ¿Tú tienes una manzana? No, falta una manzana, falta una manzana ¡No está la manzana que falta! Insista que sí está cien por cien ¿Dónde está? ¿Has mirado todos estos cofres? ¡Aquí está, la tengo! ¡No te creo! Tengo dos manzanas de oro ¡No te creo! ¡Mi, mi, 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 almadura, eh! ¡Olé! ¿Qué tengo esto? ¡Olé! ¡Tengo más que tú! ¡Odiós! Te he quitado más, te hago un regalito ¡Anda, anda! ¡Oh, gracias, Tuki, gracias! ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora hay que sobrevivir ¿A qué? Pues a lo que va a venir ¿No sabe lo que viene? ¿Va a venir cosa, seguro? Pues claro que viene ¿Estás segurísimo tú? ¡Oh, estoy segurísimo cien por cien! ¡Oh, oh! Pues yo no sé si va a venir cosa, ¿eh? A ver ¿No lo escuchas? ¿Lo sientes? ¿No? ¿No? ¿Tú escuchas algo? Yo creo que sí Pero de momento no ve nada Seguro que no Sí A ver A ver, estoy pegado con la manzana de oro ¿Me la como la manzana de oro? A ver ¡Comitela, comitela! Ya, me he comido una Te he tirado otra Es que no son manzana de oro cualquiera, ¿eh? Va a haber peligro, yo creo, ¿eh? No sé dónde está aún el peligro Pero tiene que haberlo Toma, 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 toma ¡Uuuh! ¡Se ha caído! ¡Kirón! ¡Se ha caído, ha sido sin querer! ¿Y todo, ¿para qué sirve? Pues supuestamente para activar la maldad Pero creo que no hay maldad ¿Para qué, para qué? ¿Duki, no hay maldad? No hay maldad, Kiro Me está lagando, ¿eh? Sí, 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 que va a haber maldad Sí hay maldad, sí hay maldad Sí hay maldad, ¿no? Sí hay maldad, creo que sí, creo que sí Me está lagando, ¿eh? Me está lagando mucho ¿Duki? ¿Duki lo nota? ¿Lo sientes? Lo siento, lo siento, lo siento ¿Tú lo sientes? ¿Tú lo sientes? ¡No lo siento, no lo siento, Duki! ¿No lo sientes? ¡No! ¿Seguro que no? ¡No! Siente bien, siente bien, siente bien Siento, siento, siento No lo siento, Duki, activalo Oh, oh, lo ha roto Venga, dale Lo ha roto, pero lo activo, lo activo, activo, activo Es que le tenemos que activar la otra otra Ahora sí que lo siento Ahora sí que lo siento Huele, huele a chamuscao ¡Ostras, que sí, huele a chamuscao! ¡Huele a chamusquina, Duki, huele a chamusquina! ¡Ostras, que sí, huele a chamusquina, Kiro! ¡Duki, huele a chamusquina! ¡Oh, voy a romper esto con esto! ¡Kiro, Kiro, 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 chamusquina, tocha, Kiro, la chamusquina, tocha, eh! ¡Duki, huele a chamusquina! ¡Duki, huele a chamusquina, no es poca, eh! ¡No es poca la chamusquina! ¡Me voy a esconder, Duki, me voy a esconder! ¡Kiro! ¡Duki, estoy escondido! ¿Escondido dónde? escondido en un lugar secreto con chamusquina o no hay chamusquina? sin chamusquina, sin chamusquina, ¿cómo voy a estar contigo con chamusquina? pues parate, Pekirón no, tramposo no, estoy contigo, Kiron no, estoy contigo, pero mira lo que tengo ¿qué tiene? oh dios, perrito, perrito, perrito pega, pega me ahora, pega me ahora, es que eres capaz ah, que tramposo eres pega me ahora, pega me ahora te pego, toma, te pego toma, toma, eh, eh, ¿qué haces? venga, perros, venga, perros, para abajo ¿qué hace? ¿qué hace? kiron venga, kiron perrito, pegarle perrito, pegarle, pegarle todo aporki no, no ay, dios, que se que me mató no, esta, me mató eh, me manzana es mi manzana No, no, era tu manzana, era tu manzana Era mi manzana, ostras, ostras que la Me voy, me voy Pegarle lobito, pegarle lobito Me voy, me me voy Me me voy Quiero Quiero tirar a mis perras, te voy a tirar a ti, te voy a tirar a ti Ni quiero, ni quiero No He ganado, he ganado He ganado la primera ronda Segunda ronda Vale, Duki, ya estamos en la siguiente partida, ahora voy a ganar yo otra vez No, no, ahora voy a elegir yo, voy a elegir yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de la flower, la flower No, el de la flower es mío, el de la flower es mío No, eh, 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 eh Flower Flower, flower, flower Flower, flower He ganado ¡Me he ganado! ¿Cómo que has ganado? Que me has tirado la flower He ganado porque te has caído al batio No, me he tirado por la flower Que me has, me has roto la flower Pues voy a volver a cojar la flower Esa es la trampa, esa es la trampa La flor no vale que la flor quema ¿Y qué pasa? ¿Puede ser el truco? Dame el truco No, no me gusta la flor, no me gusta ¿Y este para qué vale? Crafter, que solo tiene crafteo Ojo, pues para hacerte una armadura de iron, por ejemplo Ojo, pero no tiene espada, no te llega Ya, bueno, pues nada Yo me cojo esta entera ¡Hula! 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 Sí Ya está, me cojo este cuerpo Y ni fuego de tres minutos ¡Ostres! Mira este, mira este ¿Qué es que tiene? Pues me cojo este Protección contra el fuego 2 entero ¿Qué? Ah, bueno, que yo tengo también Todos tienen protección contra el fuego 2 Dios, lo que me he cogido Duki, lo que me he cogido Dios, galleta Empuje también por aquí Oye, oye ¿Qué hace romper de todos los lados? Aquí está Y una espada, vamos Y dos más de la romper ¡Este! Toma 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 Pues mira, me voy a hacer armadura entera de iron, por chulo Por chulapa Sí, sí, rompe la que tengo otra mesa que no tengo aquí dentro del tuyo Toma Toma ¡Corre! Y tengo otra mesa aquí más Me voy a hacer también los pantalones y los zapatos ¡Ah, no! ¡No! ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¡Aaah! ¿Es porque tienes zapatos? Tepe Duki Tepe Duki No ¡Toma! Y explotó No... Tepe Duki ¡Vale, vale! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Vamos! No te creo ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Pues, ¿a que haces poniendo una mesa? ¡Ah! ¡Ohh! estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí ahhh a ver se me he olvidado se me he olvidado mira aqui esta la manzana perfecto y la otra estaba por aqui que la encontro Duki ah aqui esta aqui esta toma la otra manzana no puede ser aqui estamos los zapatos no te creo pero como te acuerdas donde la encontras yo si yo no me acuerdo ah quiero pantane pantane diamante pantane diamante pechero diamante que tramposo no estoy cogiendo todo lo de iron aunque yo lo tenga para que no lo cojas tu no que yo antes te lo doy habia visto chicos ya habia visto la diferencia yo cojo mesogramas de los dos y el me los roba madre toma toma ahhh ahhh ostras han cambiado los carteles que dicen ahora han cambiado los carteles si 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 lee el cartel imposible quiere un huele ahhh lo han cambiado los carteles no lo han cambiado eh Duki que? Duki mira el techo es que esta lloviendo lava ya ya esta lloviendo lava que esta lloviendo lava porque? ahora es cuando te empujo no? toma toma te empujo te empujo no me empujo no me estoy cambiando pero que me parece poner perros tramposo no este es mi kit este es mi kit vamos perrito perrito al ataque vamos perrito adios me destrozan me destruyen me destruyen te matan te matan gano no que le pego yo sin querer quiero que le pego sin querer quiero que venga por mi vamos mejor mejor ah no 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 claro es que lo que yo había maestrado no viene a por mi se la han cargado se la han cargado vamos no Duki has caido te has caido un bloque con empuje lo he puesto sin querer en el suelo y se ha convertido en un bloque normal aaaa eee eee Duki 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 ueee ee déjame déjame Duki no Duki Duki tus perros Duki tus perros pégale pégale la matada narices tus perros tu que me muero que me muero Kiro no me muero no me muero resisto he resistido estoy arriba vale por el miedo que tengo yo que tienes tu miedo que tengo tengo una poti de velocity una poti de velocity toma 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 donde vas a subir déjame donde vas a subir tu déjame me voy y pues toma que me voy que me voy toma te empujo tengo palo de empuje toma te va a la lava te va a esperar a la lava uy no no eh que me ha cerrado ahora yo subo antes que tu no mentira si verdad no verdad subo antes que tu por aqui subo por aqui por aqui corre 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 estoy escondido estoy escondido donde estas escondido escondido donde escondido arriba los cofres adios que estas subi como estas subi para arriba estoy escondido ah si lo estoy viendo no no me veas mentiroso eh no me rompa el cofre tramposo ah tramposo tira para abajo tira para abajo no tramposo no tramposo tu que no me lo rompa tramposo en mi cofre en mi cofre eh eee eee toma no 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 me lo rompas no no me lo rompas que no pueda tirarte tengo una idea no me lo rompas no puedes tirarme es imposible que me tires me estoy quemando me estoy quemando Kiro se esta quemando todo se esta quemando todo quémate eh déjame pegarme noo cabete para abajo vale vale abierto esto abierto esto y ahora yo si abro este Estoy igual todo Duki Quiero que vuelva aquí Quiero que muero, quiero que muero No, quiero No voy a volver Quiero que muero, quiero Duki se va a morir Nooo He ganado, he ganado La siguiente ronda también Toma Y lo he dicho gente, espero que os haya gustado un montón Este vídeo, nooo Me muero, me muero Adiós Compartirlo con todo el mundo, suscribiros a mi canal Y darle a todos los almenterukis que están en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, bye Adiós Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo